listo, ya está grabando muy bien entonces me imagino que nada más necesitaríamos que le pase el privilegio de presentador a la persona ¿verdad? y ya exacto, déjame ver si ya está aquí ahorita este AdSiri porque le acabo de mandar el enlace de acuerdo muy bien, déjame mientras nada más termino grabar otra cosita aquí mismo cualquier cosa me dices voy a estar en el altavoz muy bien, gracias AdSiri ya está AdSiri Carolina Rizaldana es ella la que va a presentar, Diego hola, buen día buenos días AdSiri ¿no tuviste inconvenientes en entrar? no, usé el correo de la UDF entonces muy bien vamos viéndonos listo Alba ya le di privilegio de presentador ah, perfecto compartir la pantalla ajá, ok, excelente y ya está en la pantalla entre mi compañera Diana bien, por Saira y a Anet Aguilar que está aquí presente ah, sí ¿sí me escucha? sí sí, sí correcto muy bien no, no, no Gracias. 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 Muy bien, jóvenes. Pues, buena tarde. Vamos a dar inicio a esta conferencia, un punto de la una de la tarde, como habíamos quedado. Muchas gracias por su asistencia, su participación por parte de la Coordinación de Orientación Educativa del Departamento de Servicios Educativos, de donde nosotros dependemos. Pues, les damos la bienvenida a esta primera actividad, a esta primera charla. Vamos a invitarles a que tengan sus micrófonos silenciados a lo largo de la actividad, por favor. Va a haber un espacio de preguntas y respuestas. En este momento estaríamos esperando un tanto la participación y presencia de nuestra compañera Iliana, que es la orientadora educativa del turno matutino. Parece que está teniendo algunos detallitos con la conectividad. Mi nombre es Alba Livia Ortiz Vázquez, soy la orientadora del turno vespertino. Y, bueno, les voy pasando aquí el enlace de la lista de asistencia, que se registren, por favor. Y, bueno, aquí tenemos el nombre de la charla y quién la va a impartir, ¿vale? Entonces, sí pedirles que accesen al registro y hagan, anoten por ahí los datos que se les solicita. Bien. Entonces, pues, sin más, yo creo que vamos a dar inicio. Denme un segundito nada más para corroborar. Ah, aquí está mi compañera Iliana, Jessica Iliana Luna Herrera, que es la orientadora del turno matutino. Entonces, aquí dándoles la bienvenida, jóvenes, a del rute, compañera. Ok, creo que hay algún micro abierto. Le vamos a invitar a hacer los micros, por favor. Bueno, pues, vamos a dar inicio. Entonces, un gusto tenerlas con nosotros nuevamente, muchachos. Esta charla, organizada por el área de orientación educativa y con el apoyo de nuestra ponente invitada, Atziri Carolina Ruiz Aldana, quien va a compartir con ustedes el día de hoy este importante tema que, justo en estos momentos, creo que será de gran utilidad para ustedes. Pensamos que va a incidir bastante en lo que tiene que ver con tomos de decisiones, manejo de situaciones adversas y todo esto que estamos viviendo, ¿sí? Lo más importante es que presten toda la atención que nos acompañen durante todo este tiempo que será la charla. Al final tendremos un espacio de preguntas y respuestas donde vamos a poder interactuar con ustedes y, bueno, con la ponente, en este caso con Atziri. Adelante, Atziri. Muchas gracias, maestra Alba. Espero que me escuche bien. Es un placer para mí estar con ustedes el día de hoy. Yo también estoy parte de trabajar en el área de orientación educativa. Alba ya me ha presentado. Mi nombre es Atziri. Es para mí un honor, bueno, y un placer exponerles este tema. Es Apoderate de la incertidumbre, el cual es un tema que quizá para algunos sea algo que ya les acontece o les pasa. Para otros sea una emoción, una sensación que apenas está iniciando y que es algo nuevo, ¿no? Y es algo que a veces no sabemos cómo manejarlo porque no hemos tenido la oportunidad como de saber más al respecto, ¿de acuerdo? Entonces, en esta oportunidad que yo tengo de generar este espacio de charla con ustedes, me gustaría que generáramos empatía, generáramos ese respeto. Y en ciertos momentos me gustaría que en el chat, quizá algo como una participación tal cual de leerlo aquí, pero sí generar ese espacio de saber que todos vivimos y pasamos por la incertidumbre, vaya, y que tenemos que saber cómo manejarla, cómo sacarla adelante, ¿de acuerdo? A lo largo de esta presentación, te estaré diciendo algunos actores, algunas teorías y algunas cosas con las que ya se está trabajando para manejar la incertidumbre, ¿de acuerdo? Bueno, sin más por un momento, iniciamos. Partiendo de eso, me gustaría, entonces, dirigir hacia qué es la incertidumbre, ¿no? Que hay varios conceptos, hay varias ideas, pero para fines prácticos del día de hoy, nos vamos a quedar con la siguiente definición, ¿de acuerdo? La incertidumbre la vamos a conocer como un desconocimiento o la baja o nula información de algo en concreto que nosotros deseamos saber, o sea, queremos profundizar todavía más en ella. Es como tenemos una bola de estambre y queremos desmenuzarla, queremos saber todo lo que podría pasar. Sin embargo, hay que entender que hay situaciones en la vida, en nuestra realidad, que no podemos controlar y que son cosas que vamos a desconocer, por lo cual nos pueden causar otras emociones, otros sentimientos que son los que ya nos cuestan un tanto como saber manejar, ¿de acuerdo? Y entonces es ahí cuando ya caemos en la desolación, en la ansiedad y, ojo, aquí tiene mucho que ver con las expectativas, ¿de acuerdo? Y estamos tan habituados, lamentablemente, a tener unas expectativas más altas, por así decirlo, de lo que sería la realidad, ¿de acuerdo? Entonces, esta misma definición se enlazaría a lo que conocemos como la duda, lo que sería vacilar, si sí lo hacemos, no lo hacemos. Entonces, es también esa información escasa o poco clara o concisa de lo que va a pasar. Hay cierta cantidad de incertidumbre que es como, vamos, el día de mañana, no sé, no tenemos claridad de lo que va a pasar, pero a lo mejor el día de mañana es un día tranquilo, es un día normal, pero, hija, el día de mañana es un examen y entonces ya ese hecho, ese acontecimiento es lo que ya nos genera la incertidumbre. ¿Cómo sería el examen? ¿Va a estar fácil? ¿Va a estar difícil? ¿Qué va a venir en el examen? ¿De acuerdo? Son esos pequeños hechos o acontecimientos los que ya nos generan o nos derivan eso que como nos veremos el día de hoy, como la incertidumbre, ¿de acuerdo? De hecho, Ángela Estélez, que es una psicóloga, nos define que más allá de su connotación negativa, la incertidumbre siempre va a tener como una parte normal e inevitable de nuestra vida cotidiana. Esto pues es a la imposibilidad de planificar todo y controlar todas las variables que ocurren a nuestro alrededor. De hecho, algo que se está tratando de que ustedes como jóvenes y chicos reflexionen al momento de cuando tienen las expectativas, es que tanto puedes tú como controlar tu alcance y que otras cosas les corresponde al entorno y a los demás, ¿de acuerdo? Sobre todo ya cuando les hablaba hace un momento de las expectativas. Ahora, ¿por qué nos afecta entonces la incertidumbre? Bueno, esto tiene también como personas biológicas y de nuestro entorno. Y es que, bueno, como seres humanos somos seres muy curiosos, somos seres que queremos tener información, queremos conocer muchas cosas y queremos que esas cosas sean cosas seguras, cosas certeras, que ya sabemos qué va a pasar y cómo va a pasar. Sin embargo, como ya les mencionaba hace un momento, la vida no es así. La vida está llena de muchos casos y muchos factores como la ley de causa y efecto. Una acción siempre va a tener una reacción, ¿de acuerdo? Entonces, también yendo por el lado de nuestra supervivencia, necesitamos como tener esas respuestas para solucionar como esos retos, esos desafíos que se ponen en nuestro día a día para llegar al resultado. Ahí les pongo en la lámina un ejemplo de que queremos conseguir comida y entonces ya sabemos en la tienda o incluso en casa ya sabemos dónde están guardadas cosas. O incluso, si algunos son chicos de primero, algunos chicos de segundo, tercero, diferentes grados, cuando volvieron a la presencialidad de la prepa y no sabían cómo trasladarse, fue un nuevo reto tener que saber qué transporte voy a tomar, cada cuánto pasa el transporte. Y entonces, son pequeñas cosas a las que tenemos que irnos habituando que en un inicio nos generó como esa incertidumbre porque era algo que desconocíamos y entonces pues vamos aprendiendo de ello, ¿de acuerdo? Entonces, son como estos pequeños impulsos que ya vienen dentro de nuestra naturaleza lo que hace que queramos llegar a esa respuesta, ¿de acuerdo? Ahora, ¿cómo eso también incluye en su proceso de cambio? Ahorita en este momento, y vaya que es algo muy variado, sobre todo, porque somos seres humanos, somos distintos y a la vez somos similares, pero nuestros procesos de crecimiento y desarrollo pues van a variar por lo que ya he mencionado, diferentes factores, ya sean factores genéticos, factores ambientales y algo que es muy común ahorita es su etapa de crecimiento, su etapa de desarrollo, ¿de acuerdo? Ahorita en este proceso de cambio de lo que sería la preadolescencia a la adolescencia están cambiando tanto físicamente, hormonalmente y conductualmente, ¿de acuerdo? Entonces, cuando ustedes ya llegan a este cambio de ritmo de vida, pues sin duda es como salir un poco de la zona de confort al que están acostumbrados y conocer cosas nuevas, sería como prepararse un poco y no un poco o sea, ya darse algo de entrada a lo que es la vida adulta. Claro, ahorita todavía son ya entrados adolescentes en ese sentido, pero ya empiezan a tener esas nociones de que en casa ya les dicen, no, vete preparando para el futuro, ve pensando cómo le vas a hacer, a qué te quieres dedicar, qué vas a hacer más adelante y vamos, no solo es pensar en eso, tener que pensar en cómo está la situación del país, cómo están todas esas variables que ya les mencionaba, que son factores, culturales, políticos, ambientales, económicos, familiares también, que es lo que a ustedes como jóvenes les exige y les supone un reto, ¿no? De que son cosas o situaciones a las que van a tener que afrontarse, pero no saben el panorama, ¿no? O hay cosas que a lo mejor ustedes iban previniendo, pero al final puede que surja algo distinto o algo cambie. Por ejemplo, cuando inició la pandemia, ¿no? Un ejemplo tan básico. Algunos de ustedes pensaron, oh, voy a entrar a la prepa, ya dije ya que ve, y de repente, tómala, es prepa virtual, surgió el COVID, perdón. Es un nuevo cambio, es un nuevo hábito y vaya a quedar algo para lo que no estábamos preparados y tal vez algunos todavía siguen siendo una situación, pues, complicada, una situación de cambio, pero hay que seguir como adelante, ¿no? Y aunque eso nos genere como incertidumbre, ahí ya lo mencionaba la maestra Álvaro, tenemos que aprender a cómo adaptarnos a esos cambios, qué decisiones vamos a tomar y, sobre todo, qué acciones vamos a realizar. Y esas cosas son variables o son factores que sí podemos controlar, las cosas que vienen de uno mismo, ¿de acuerdo? Tenganlo muy en cuenta que actitudes, conductas, ideas, pensamientos, y es algo que les voy a estar repitiendo mucho el día de hoy porque es lo que ayuda mucho para la incertidumbre, son las acciones que uno puede hacer para sobreponerse a esos desafíos, esas cosas que uno desconoce. Las habilidades para la vida, por así decirlo, son las que nos ayudan a salir adelante, ¿de acuerdo? Nos traten como de decir, ah, no, entonces tengo que estar full preparado, o sea, tampoco es así, te vas preparando a tu ritmo. Y, ojo, hay algo que a veces suele pasar mucho, es que tenemos mucho miedo a equivocarnos o cometer errores cuando existen teorías del aprendizaje que hablan de eso, de los errores aprendemos, sabemos qué podemos cambiar, incluso a veces de un error podemos aprender algo nuevo, ¿no? Es decir, ah, si lo hago de esta manera que tal vez en un inicio era malo, después pues resultó una forma más fácil, una nueva forma que para mí se hizo más sencilla de pasar ese problema, ¿de acuerdo? Entonces, partiendo de esto, ahorita como ustedes jóvenes en estos cambios, les digo, conductuales, hormonales, tal vez la incertidumbre puede ser algo nuevo, algo que ya están pasando o que incluso van a pasar, y es algo normal, es algo natural de la vida, es un proceso de crecer, ¿de acuerdo? Como les mencionaba, la incertidumbre cuestiona o confronta nuestra zona de confort, y más en esta etapa de la vida, porque de cierto sentido nos empezamos como que se empiezan a mover más por ustedes, como el momento en el que están en la prepa y ustedes empiezan a hacer trámites, empiezan a llevar documentos, empiezan a asistir a sus clases, empiezan a moverse, no era lo mismo, por ejemplo, en etapas de primaria o secundaria, en las que tal vez mamá o papá se volvía más como una auxiliar, ¿de acuerdo? Incluso hay algunos que ya desde la etapa de secundaria empezaban a moverse solos, empezaban a hacer cosas por sí mismos, y entonces al inicio pues sí tenían como ese miedo, ese miedo natural es algo nuevo, vamos, es algo normal. El miedo es una emoción, después de todo es un proceso natural que nos hace movernos, nos impulsa, nos hace transformar esa energía para afrontar esa situación, ¿de acuerdo? Entonces, saliendo de esa zona de confort, pues la incertidumbre se vuelve un desafío, porque nos provoca como pensar en nuevas situaciones, cosas a las que dijeras, bueno, tengo a mis adultos responsables, que son los que se encargan de mí, pues ellos me van a resolver las cosas, y de repente pues no, ya hay ciertas cosas que ya me corresponden a mi pensar, ¿de acuerdo? Incluso tenemos hasta cosas cotidianas, y ahorita ya les menciono ejemplos un poquito como de la escuela, pero otro ejemplo básico, cuando salen con amigos, con amistades, y entonces al final la salida, algo ocurre, a lo mejor alguien ya no va, a lo mejor iban a ir al cine, y tómala, la función ya se terminó, o iban a ir a comer, y resulta ser que en el lugar que iban a comer ya no hay el platillo que ustedes querían, y entonces son cosas que tal vez algunos les genera como, ah bueno, puedo cambiarlo, puedo solucionarlo, pero hay otros que sí es como, oh no, espérate, pero me estás haciendo cambiar de la expectativa que yo la tenía, y entonces es ahí cuando ya la incertidumbre nos hace generar como ciertas emociones, ¿de acuerdo? Y esas emociones asociadas, sería el miedo, que se había mencionado, nervios, también como eso de que, ay Dios, ahora qué va a pasar, inquietud, que también es esa sensación de que, oh, la expectativa ya no salió como yo quería, esto está mal, y entonces, como ya les decía, salimos de la zona de confort, y eso nos genera inseguridad, y cuando estas emociones, porque es la base de la incertidumbre, ya llegan a esas escalas que conocemos como excesivas, pues resurgen lo que conocemos como el estrés y la ansiedad, ¿de acuerdo? Ahora, vamos a analizar un poquito cómo ocurre cada una de ellas, porque es distinto. Es algo similar, pero sí es distinto cómo surge esta sensación, ¿de acuerdo? Porque son sensaciones orgánicas, son sensaciones conductuales que ocurren distintas, y claro, para cada uno de ustedes, entonces para mí y para las maestras, es distinto el nivel, y cómo lo vamos a representar, ¿de acuerdo? Bueno, empecemos por el primero, que es el estrés. Recuerdemos que el estrés, bueno, es, ya sabemos, ¿no? De que nos sentimos muy enamorados, nos sentimos, pues, pesados, pero es una condición natural de nuestro cuerpo. De hecho, el estrés es necesario también para vivir. Cuando nosotros despertamos al inicio o empezamos una actividad, está surgiendo un cierto nivel de estrés, pero aquí lo vamos a llevar a conocer como un estrés positivo, ¿de acuerdo? Cuando ya es, como decirlo, adverso para nosotros, es cuando ya es un nivel de estrés en que caemos en el exceso, ¿de acuerdo? Y entonces ahí ya ocurre un proceso en nuestro cuerpo, que es el de prepararnos para luchar o para huir, ¿de acuerdo? ¿Cómo es esto? Para luchar, nuestro cuerpo empieza a sudar, empezamos a sentir que hasta nos sentimos todos fuertes, todos, no sé, hasta sentimos las palpitaciones, ¿de acuerdo? Entonces, es decir, como todo el cuerpo, como que ya estás listo para, para afrontarte así de frente a la situación, ¿de acuerdo? Lo conocemos como huida, cuando nuestro cuerpo ya tiene otras cuestiones físicas, como por ejemplo, queremos ir al baño, otras cuestiones queremos vomitar, es una cuestión ya más interna, y entonces son, ya, reacciones de nuestro cuerpo del estrés, que nos hacen como querer afrontar esa situación, o nos va a hacer huir. Si alguno de ustedes pues ya lo ha vivido, a lo mejor no pone incertidumbre, pues entonces para que se den cuenta que, y eso ya es una ciencia, es como un poquito rojo, que ustedes ya en su interior tienen que empezar como a ver, ¿no? Que tanto el estrés los, no los gobierna, pero sí los llega a afectar, ¿de acuerdo? Entonces, ahí ya es algo con lo que desde ahorita vayan pensando que tienen que trabajar o que tienen que empezar a abordarlo, ¿de acuerdo? Porque van a haber situaciones en la vida que así como la incertidumbre y otros factores, pues nos van a hacer generar esos altos niveles de estrés, ¿de acuerdo? Y entonces ahí lo que les decía, hay cambios de nivel físico, emocional y conductual, ¿ok? Pero entonces, ¿cómo afecta el estrés cuando tenemos incertidumbre? Pues en este caso es a nivel un poquito más ambiental, que empezamos a imaginar con muchos resultados extremos, ¿no? De que ya empezamos a pensar en lo peor, no, de que, híjole, no voy a llegar bien al examen porque el camión ya se me fue, ya estoy yendo tarde, o ya no alcancé a llegar a la clase. Otro ejemplo cotidiano, ¿no? No le respondí los mensajes de WhatsApp a mi mejor amigo o mi pareja. Y ya no me respondió. Pasó una hora. No me ha respondido. Y entonces ya en nuestra mente estamos diciendo, ya se enojó, ya se molestó conmigo, ya no sé qué voy a hacer, no, déjame mejor, ya le voy poniendo, oye, discúlpame, o ¿sabes qué? Dejo el celular. Y luego al final, pasa ese rato, y ahora después responde a la persona, no, es que salí, es que se me fue el internet. Entonces, ya el estrés, nos hizo pensar en otras cosas, de manera negativa. De que nosotros eran variables que no podíamos controlar, porque no podemos controlar ni el internet a la persona, no podemos controlar si a lo mejor salió por un mandado, no podemos controlar si hasta a lo mejor se quedó dormido, y entonces ya nuestra mente nos la jugó, nos ganó todos esos pensamientos, que vamos a conocerlos como rumiantes, y no hablo de, por ejemplo, rumiar de las vacas, los que ya sepan el concepto, el rumiar de la forma en psicología, que es de que estamos atrapados en un pensamiento de una manera circular, de que estamos ahora sí que en una rueda, o en una globetita, y no dejamos de pensar en ese aspecto negativo. Y entonces, de repente ya hasta lo aumentamos, ya pensamos, no, ya se enojó, ya pasó esto, incluso también hasta con familia, de que a lo mejor llega mamá o papá en casa, y lo vemos como que está todo, o sea, estresada, y decimos, híjole, ¿ahora yo qué hice? Cuando en realidad a lo mejor fue algo de trabajo, tiene hambre, o está cansado, pero ya la incertidumbre, esa falta de conocimiento, lo que les decía, es lo que ya nos empieza como a hacer girar, en ese círculo vicioso, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que nos pasa con el estrés, y aquí ya hay esas reacciones más como fisiológicas, de que nos puede doler el estómago, nos puede doler la cabeza, podemos empezar a sentir como nos palpita todo, ¿de acuerdo? Y estamos con mucha energía, o sea, queremos literalmente andar corriendo por toda la casa, por toda la escuela, o al contrario, ¿no? Nos paraliza, nos hace como huir, o queremos estar en un lugar más inmóvil, ¿no? Ahora, vamos a analizar, pasa a la ansiedad, ¿de acuerdo? Aquí la ansiedad, es como les decía, algo similar al estrés, pero aquí ya es distinto, porque la ansiedad, ya es un alto nivel de intolerancia, así lo definen ya algunos estudios psicológicos, a esa preocupación constante, ya sea generada por incertidumbre, u otros factores, ¿de acuerdo? E incluso aquí, los científicos dicen que preocuparse, generalmente significa pensar en posibles amenazas futuras. Es normal pensar en que sí, puede pasar algo, pero lo que ya no es normal, y lo que les decía, es cuando caemos en los excesos, es como todos, los excesos son males, incluso ya está, cualquier producto que tú vayas a la tienda, ahí te dice, excesos males, pues es así, entonces lo mismo pasa con nuestras cuestiones emocionales, nuestras cuestiones conductuales, ¿de acuerdo? Entonces, cuando ya dejamos, que esos pensamientos, como decirlo, estén dando vueltas y dando vueltas, entonces ya tenemos como esos malestares físicos, pero aquí ya la ansiedad se representa más como en dolores, de hecho es más común, que surjan como incluso confusiones, porque pueden ser dolores, pueden haber reacciones que parecerían alergias, por ejemplo ronchitas, también como mucha sensación de sed o cosas así, porque ya es algo más a nivel orgánico, de que el cuerpo está tratando de manifestar que te sientes mal, de hecho, algo muy curioso y que se te baja mucho en estos procesos terapéuticos, es que los malestares mentales, o sea, los malestares conductuales y emocionales, no crean que va a ser un solo dolor de cabeza, no, van a tratar de manifestarse a nivel orgánico, de hecho puede ser por sentir mucha hambre, sentir nada de hambre, sentir mucho sueño, sentir nada de sueño, y entonces, pueden ser síntomas, porque así se le llamaría, síntomas, que aunque tú pensarías, ah, no, pues es que puede ser porque no he comido, puede ser por esta otra cuestión, a veces tienen otro trasfondo, que nos cuesta un poco identificar, más por también cuestiones, factores culturales, ¿no? Entonces, aquí la ansiedad, en la incertidumbre, pues tiende a exagerar como hecho de riesgo, de hecho, ahondando un poquito más en lo que sería la ansiedad, existen diferentes tipos de ansiedad, incluso, hay ansiedad generada por la separación, ansiedad de riesgos, que sería en este caso, ansiedad por, muchos factores así, sociales y culturales, ¿se acuerda? Hay un ejemplo de ansiedad por separación, como les mencionaba hace un momento, el ejemplo del mensaje de WhatsApp, tu pareja no te responde, no ha sabido nada de ella, y entonces si ya tienes la incertidumbre, o es más, otro ejemplo, ya que hasta se viene la fecha, ¿no? Ya, ya faltan unos 12 días, para ese día tan especial, en que se empiezan a regalar chocolates, osos, flores, ¿a poco no? De que ya lo, estás empezando a ver, que el chico que te gusta, la chica que te gusta, y ya empieza a andar copiata con otra persona, o de repente hasta sientes que, está, coqueteando contigo, y entonces ya a ti te da esa incertidumbre, de será cierto, no será cierto, me le declaro, no me le declaro, y entonces, es algo interesante, ¿no? Aquí es cuando le digo, la incertidumbre está, hasta en cosas tan básicas, que a veces no nos ponemos a pensar, o no le ponemos ese nombre, pero ahí está, no deja de estar presente en nuestra vida cotidiana, o también de que, híjole, ya va a ser el 14 de febrero, estoy con mi pareja, que le regalaré, que le voy a dar, si le gustará, no le gustará, ya le di esto, si se lo vuelvo a dar, no será muy repetitivo, y entonces, son cuestiones cotidianas, que nos generan incertidumbre, claro, aquí ya les estoy poniendo ejemplos, un tanto, básicos, por así decirlo, pero, ustedes también analicen mi tiempo, ¿no? de esto que yo les estoy comentando, en que otras situaciones suelen, como, tener esa incertidumbre, ponerse a ruñar, de que si lo haré, no lo haré, pero, y si pasa, y si tal vez, y entonces, aquí nos vamos a dar cuenta, de que la incertidumbre, pues, está presente, en cada uno de nosotros, y claro, ahorita ya me estoy yendo por el 14 de febrero, y esas fechas, pero, pensamos también en la escuela, en la familia, en el hogar, la relación con nuestros hermanos, con nuestros papás, por ejemplo, discutí con mi mamá, o mi papá, ¿no? y entonces, ya después de un rato, es como, te da la incertidumbre, ya le hablo, no le hablo, debería de dejar que ella me hable primero, seguirá enojada, debería de hacer las paces, no, mejor le hablo en unos días, entonces, vamos, la incertidumbre está ahí, o incluso también, pensamos de que, en este regreso de clase, también hasta, ¿qué tipo de ropa me podría llevar? me llevaría una mochila grande, me llevaría una mochila pequeña, vamos, la incertidumbre está ahí, ¿no? Ok, entonces, continuamos, ¡uh! esto está interesante, porque, como les mencionaba, la incertidumbre no solo viene, como de cuestiones de nosotros mismos, sino, incluso nuestra sociedad, nos hace generar esa incertidumbre, ¿cómo está eso? pues sí, hay factores sociales, ambientales y culturales, que nos hacen, como ya les mencionaba, por supervivencia, queremos tener todas las respuestas, ¿por qué? porque, para evitar sentir como ese miedo, esa sensación de inseguridad, y desconocimiento, y entonces, aquí llamamos a algo, el ritmo de vida acelerado, el hecho de que, no sé, un ejemplo, que vamos a estar en clase, el maestro les dice, busquen en su libro, esta respuesta, que ahí viene en su libro, pero hay algunos que van a ser como, ah, ok, si me pongo a buscar, pero hay otros como, no, ¿para qué? tengo el celular aquí a la mano, mejor lo buscan en el celular, o más tengo que poner, no sé, el maestro me preguntó, el nombre de los planetas, y en el libro viene, pero en el celular lo tengo, en cuestión de segundos, y entonces, ya estamos tan habituados, a ese ritmo de vida, que es como, ya, facilito, lo sencillito, lo rápido, vámonos, lo que sigue, y entonces, cuando llega algo, que nos genera esa incertidumbre, como lo que les decía, alguien no les responde el whatsapp, no les responde las llamadas, y que no es el momento, híjole, una parte de nosotros, ya está pensando, pasó algo, ¿de acuerdo?, porque ya estábamos, tan acostumbrados, a que fuera algo, más, rapidito, sencillito, vámonos, que cuando eso se rompe, ese esquema, al que ya estamos, habituados, es lo que ya nos desencadenal, que ya vimos hace un momento, el estrés, y la ansiedad, ¿de acuerdo?, ahora, que otra cosa, de nuestros factores culturales, nos hace esa incertidumbre, pues es, la nula, o poca, flexibilidad, a que, los sucesos, ocurran, de otra manera, ¿de acuerdo?, aquí estoy, ya se enlazaba, con lo que yo les decía, de las expectativas, ¿de acuerdo?, ya sé que ahorita, hay muchos memes así, de que, la expectativa, y realidad, a ver si, esos nos dan risa, pero cuando nos pasa, es de ahí, cuando ya no nos da risa, ¿verdad?, entonces, ahí ya tiene que ver mucho, con nuestra flexibilidad, ¿de acuerdo?, y no, no estoy hablando de que, ah, yo me sé parar de manos, o sea, no, 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 es, el como yo me adapto, a esa nueva situación, a esa, nuevo que pasó, ¿de acuerdo?, entonces, va a ser como, híjole, no alcancé a tomar, voy a salir con mis amigos al cine, y ya se me fue el camino, o el tren, y entonces, de aquí a que vuelve a pasar, no sé, ya no llegamos, ya no llego yo, a la función, que habíamos acordado, de que, íbamos a ver la función, de las tres, pero yo voy a andar llegando, casi como, tres, cinco, entonces, ahí, qué tanto, tú para, pues, resolverlo, qué tanto, también hasta las otras personas, se van a adaptar, y cómo tú te vas a adaptar, a ese cambio, también está relacionado, con nuestra poca tolerancia, a la frustración, ¿de acuerdo?, y esto, tiene que ver mucho, con la manera, en cómo trabajamos, nuestras emociones, cómo aceptamos, la tristeza, el enojo, ¿de acuerdo?, o el disgusto, algo muy común, y, es que esas emociones, las tenemos como, no, están vetadas, de nuestra vida, cómo que voy a llorar, cómo que me voy a enojar, cuando, espérate, el enojo, la tristeza, el disgusto, ocurren por algo, tienen una razón de ser, son, emociones transformadoras, cuando tú, lloras, cuando tú, te sientes triste, liberas, y aprendes de eso, aprenderás, cómo, resolver, que esa situación, que te hizo sentir triste, tal vez, ya no vuelva a ocurrir, tal vez, sea de una manera distinta, eso, que a ti te enoja, que tal vez, hagan los demás, que tal vez, te hagan a ti, tú sepas poner límites, tú sepas cómo, evitar que eso vuelva a pasar, bueno, entonces, son emociones, que debemos saber, cómo trabajarlas, cómo abordarlas, y ojo, evitar, que hagan daño, a nosotros, y a los demás, porque, es, es a veces ahí, lo que nos detiene, cómo me voy a enojar, cómo voy a expresar ese enojo, si puedo hacer daño, cómo voy a llorar, si eso me hace ver vulnerable, pero entonces, hay que rescatar, lo que, esas emociones hacen, provocan, y también, mucho de lo que, se trataría, también de verdad, serían los valores, no, también nosotros, generar esa empatía, generar esos espacios, e incluso, entonces, reflexionar, cómo sociedad, como, el futuro, ustedes chicos, que van a ser más adelante, estamos viendo esas emociones, de acuerdo, cómo vamos a nosotros, permitir, que todos y cada uno, de nosotros, generamos ese espacio, no, para que de verdad, no sé, exista, esa empatía, ese consuelo, no, algo que ya, a veces, es muy común, y que me parece algo, que debemos rescatar, es cómo reaccionamos, cuando vemos una persona, que está triste, en muchas ocasiones, no sabemos, cómo abordarla, o queremos que, no, no llores, no lo hagas, mejor, sigamos de fiesta, sigamos divertiendo, cuando, sólo estás evadiendo, esa emoción, no estás trabajando, con ella, verdad, es algo, que, muchos hemos pasado, o han pasado, o van a pasar, y, hay que generar, un cambio, impacto, en eso, porque vamos, son emociones, transformadoras, chicos, es lo que, de hecho, más adelante, vamos a hablar, que se relaciona, con la resiliencia, bueno, el siguiente punto, o factor, que favorece, esa incertidumbre, pues, es la baja preparación, para los imprimistas, y aquí, hay que entender algo, cuando estamos, generando, cosas nuevas, a lo mejor, empezar, con los amigos, el cambio, de un maestro, a otro, porque es algo, muy común, cada maestro, tiene su estilo, de aprendizaje, su manera, de pedirte, las actividades, volviendo a, ejemplos escolares, y entonces, a lo mejor, mi maestro de segundo, mi maestro de secundario, me pedía, las actividades, de esta manera, y entonces, inicio, el siguiente ciclo, y ahora el maestro, me va a pedir, este formato, me va a pedir, a lo mejor, un formato APA, este, a lo mejor, es un poco, más relajado, y entonces, son pequeños, cambios, que a veces, sí estamos preparados, pero en otras ocasiones, no, y algo, que a veces, nos cuesta mucho, es como pedir ayuda, o auxiliarnos, de otras personas, que tienen esos conocimientos, ¿de acuerdo? Entonces, ahí también, habla de la flexibilidad, o sea, que tanto, nosotros, nos vamos a preparar, nos vamos a adaptar, y algo, que no hay que caer, es en como, la sobre confianza, una cosa, es confiar, en las habilidades, que ya tienes, pero ojo, aquí también, eso de la confianza, es saber, qué debilidades tengo, o, áreas de oportunidad, que es con lo que, ya se está manejando, porque a veces, sí podemos tener, el conocimiento de algo, pero solo nos falta darle, como una pulita, algo, un plus, ¿no? O sea, hacerla, un poquito mejor, porque a lo mejor, ya está ahí, pero solo le falta, que a nosotros mismos, le demos, como ese avance, ese empuje, ¿de acuerdo? Ahora, ¿qué podemos hacer nosotros, para manejar la incertidumbre? Bueno, la incertidumbre, siempre va a estar ahí, no la podemos eliminar, porque como les dije, viene originada, de las cosas, y no podemos controlar, un ejemplo tan básico, el clima, ustedes podrían controlar, que a lo mejor, el día de mañana llueva, o no llueva, claro que no, el clima, es algo ya, externo, yo no podría hacer, que a mañana llueva, y si es así, híjole, qué súper poder, ¿no? Entonces, es empezar, a nosotros mismos, como que aprender, La incertidumbre, no es una amenaza, sino un desafío, un reto, es algo que nos hace, aprender cosas nuevas, nos hace prepararnos, nos hace, también como dejar esa idea, de procrastinar, que ay, puede dejar mi trabajo, mi tarea, para el día de mañana, al cabo tengo, ese es el último día, tengo hasta las 11 de la noche, todo bien, excelente, y de repente, se va la luz, te tienes que ir a otro lugar, te fuiste, ya no te llevaste tu material, y entonces, son factores, que por la sobreconfianza, y la toma de decisiones, pues ya te viste afectado, y entonces, hay que aprender, a organizar nuestros tiempos, empezar a ver, cómo podemos manejarlo, y cómo podemos, sobrepasarlo, de acuerdo, también, esto estaría, implicado a generar, más tolerancia, más flexibilidad, bajarle un poco, a las expectativas, o sea, está bien, mientras estas expectativas, no sean demasiado altas, un ejemplo, híjole, quiero que este semestre, sea, de todo 100, todo perfecto, todo correcto, todo bien, pero hay que entenderlo, somos seres humanos, realmente, vas a poder llevar, todo el semestre, al 100%, si se puede, yo no digo que no, pero vas a tener tú, que adaptar tus tiempos, vas a tener que, entregar tus tareas, en tiempo y forma, a aprender, nuevas estrategias de estudio, o sea, son cosas, que no van a venir, porque, híjole, ya lo dije, y así va a ser, y ya, no tengo que hacerle nada más, no, ya lo dije, tengo que planearlo, tengo que prepararme, ¿verdad?, tengo que hacer una meta, a corto plazo, o mediano plazo, para alcanzar esa meta final, ¿verdad?, entonces, mi expectativa está ahí, pero, la puedo cumplir, porque ya sé que tengo esto, cuento con esto, y voy a hacer esto, pero si me pongo una expectativa muy alta, pero al final, no hago nada de eso, pues entonces, ahí sí, ya te vas a ver afectada, mejor, los esfuerzos, no los voy a saber, y, cuidado con esos micrófonos, bueno, yo sé que es padre, si alguien, le faltaba energía, ya se despertó, muy bien, y entonces, también ser conscientes, ¿no?, de que no vamos a poder tener todas las respuestas de la vida, incluso si lo buscáramos en Google, no van a venir, lamentablemente, o bueno, no, así de maravillosa es la vida, porque se imaginarían entonces, que toda la vida fuera lineal, no podríamos aprender cosas nuevas, no podríamos tener nuevas experiencias, y entonces, así sería la vida, toda delineante, el día como fue hoy, mañana va a ser igual, y así, y ningún cambio, y entonces, va a llegar un punto en el que hasta nos vamos a habituar, y entonces vamos a decir, ay no, qué aburrido, no, ya pónganme algo diferente, algo nuevo, por favor, entonces, hay que aprender, no, es algo maravilloso, que la vida sea así, diferente, algo nuevo cada día, algo diferente, y, bueno, ya lo dije, pero algo, algo que aprender, algo para que prepararnos, e incluso de eso que ya vivimos, ver cómo lo vamos a experimentar de otra manera, de otra visión, de acuerdo, de hecho, ahora las estrategias, que se plantean para, avanzar o, superar a la incertidumbre, pues es deshacernos de pensamientos absolutos, cómo es esto, qué son los pensamientos absolutos, es quitarnos de nuestro vocabulario, de nuestra mente, los siempres y los nunca, un ejemplo muy básico, ah, organice una fiesta, ya digo que no es siempre, pero que son tan cotidianos, que se sorprenderían, y lo organicé, pero nadie vino, entonces, ya voy a decir, como, nadie nunca viene a mis fiestas, ya no voy a hacer ningún, y entonces ya, pasó una sola vez, pero con esa tuve, para que ya siempre, para que diga que nunca, o los siempres, o, ya porque, mi mamá se enojó conmigo, el primer día de clases, siempre se enoja conmigo, siempre se desespera conmigo, o, también papá, no, es que, nunca me responde las llamadas, nunca me, me responde los mensajes, y entonces ya, caemos en esos pensamientos absolutos, de los siempres, y los nunca, y en cambio no, hay que ser, eh, concisos, bueno, en una ocasión, no me respondió el mensaje, o, en esa, en ese momento, no pudieron, salir conmigo, y entonces entender, del porqué, tenían a lo mejor, otro momento, otro acontecimiento, les pasó, y entonces, no por eso, limitarnos, a ya no volver a hacer las cosas, o, híjole, es que ya, porque, la primera semana de clases, llegue tarde, siempre voy a llegar tarde a clases, o sea, no, trata de aprender de eso, porque llegabas tarde, que te iba al camión, a lo mejor, te tardabas en arreglarte en algo, y no encontrabas hasta el final, tú sabes, y entonces pensar, ok, esas fueron las cosas, que, me interponía, como los voy a cambiar, como las voy a solucionar, de acuerdo, ahora, otra estrategia, es pensar en la probabilidad real, de Cucurro, de hecho, es algo interesante, porque, allí, cuando hablamos de probabilidad, pues, podría ser algo así, no decir, el clima, otro ejemplo, que ya les había mencionado, en el clima, y mencionaron, que hay, un 10% de precipitación, de que puede llover, y entonces, yo sé, que, está la posibilidad, puede llover, y dicen, por la tarde, ok, entonces, yo voy a tratar, de llegar temprano a casa, o si yo sé, que, mis tiempos, es de que llegue a tarde, pues, me llevo un paraguas, me llevo una chamarra, me voy preparado, digo, voy con esas probabilidades, y claro, aquí también, incluso entran, aquellas probabilidades, de que ocurra, un accidente, que ocurra, un desastre, ¿de acuerdo? y entonces, allí, tratar, como de prever, ciertas situaciones, para ver, que tan ciertas, puede ser, si hay una persona, que, si va, por la vida, corriendo muchos riesgos, pues, tengo que ser consciente, que hay probabilidad, de que me pase algo, pero, en cambio, si hay una persona, que va teniendo cuidado, que voy viendo mi entorno, que trato de moverme, en horas, por así decirlo, que hay, que hay quien, me puedas ocurrir, pues, que tanta probabilidad, ¿no? Bueno, ahora, también aceptar, que en la vida, existen, eventos inciertos, ¿cómo está eso? Pues, vamos a llamarlos, como los repentinos, de que, a lo mejor, llegaste a casa, y tú tenías un plan, en concreto, y de repente, pues, en casa, ya tienen otros planes, tienen otras cosas, entonces, pues, ahí ya decíamos, que tanto te vas a, adecuar, a esos eventos inciertos, esos eventos, que van a llegar de golpe, de repente, o que, dices, ok, va a haber una promoción, en una tienda, y dice ahí, pero que para solo ciertas personas, entonces, ese incierto, si sí te alcanza, la promoción, o no te alcanza la promoción, por la cantidad de personas, que puedan estar conociendo esa promoción, ¿de acuerdo? Entonces, son eventos, que decimos, como inciertos, que puede estar, que puede pasar, que puede no pasar, pero, ser conscientes, de que pase, o no pase, tú estás preparado, para la situación, ¿de acuerdo? Ahora, algo que ya les decía, y que estaba en el ámbito anterior, cambiar la manera de ver, y sentir las cosas, lo que decía, de dejar de ver la incertidumbre, como una amenaza, sino como un desafío, algo nuevo, para lo cual, te vas a adaptar, ya sean estos procesos de vida, de cambio, sobre todo, incluso ahorita, ¿no? Eso del COVID, nos ha hecho, eh, generar nuevos cambios, en las dinámicas educativas, eh, esto es una nueva dinámica, este intercambio, que incluso nosotros, estamos viviendo, si esto fuera un aula de clase, o así, es algo dinámico, es una nueva, modalidad, a la cual, estos, factores, sociales, nos están haciendo, estar aquí, estar presente, porque tal vez, en otros tiempos, pues estaríamos, dentro de la prepa, estaríamos presentados, enfrente de mí, yo estaría viendo, cada uno de ustedes, estarían de frente, y de atrás de mí, había un proyector, ¿de acuerdo? Y entonces, es una nueva manera, es una nueva dinámica, a la cual, sentir como ese estrés, incluso en este momento, cuántos de ustedes, eh, tendrían la cámara encendida, ahorita, o cuántos de ustedes, tendrían la cámara apagada, ¿de acuerdo? Y es como algo estresante, si estuviéramos de frente, ustedes debería igual, si los estuviera viendo, pero si ahorita, yo les hiciera, que prendieran la cámara, no hombre, les da como, ese cambio, ya estaban habitados, están en su espacio, y que de repente, yo ya les diga, prendan la cámara, los quiero ver, ese es un cambio, y es como, aprendernos a cambiar, porque es distinto, que si en un aula, en un aula, yo los veo, que cambia de manera virtual, ¿no? Y entonces, es como, reflexionar, de dónde viene ese sentido. También, otra estrategia, es recuperar el control, mediante la resolución, de problemas, de hecho, eso es una habilidad, para la vida, ver qué tanto, qué tanto, perdón, eh, somos, creativos, somos, imaginativos también, y sobre todo, de acción, para solucionar, esos problemas, de que, no sé, viene el examen, no tengo los apuntes, al 100, entonces, qué voy a hacer, qué acciones, voy a hacer, para solucionar, esa situación, me contacto, con el maestro, si me puede pasar, los materiales, busco algún compañero, que me puede decir, que yo sé, que es de confianza, le puede decir, oye, me pasaría, si apuntes, déjame ver, qué me falta, qué solución, yo voy a dar, a esa situación, que me está suponiendo, un reto, un problema, y otra estrategia, es probar, cosas nuevas, salir de lo cotidiano, en un lugar, voy a un restaurante, y voy a probar, algo nuevo, algo distinto, es algo tan pequeño, tan básico, pero que nos va enseñando, a que si probamos, cosas nuevas, a lo mejor, eso que probé, me va a gustar, o voy a aprender, de que eso no me gusta, y entonces, la próxima vez, porque también, eso es algo muy básico, saber qué nos gusta, y qué nos gusta, pero a veces, por miedo, a querer intentar, o probar, pues no lo hacemos, y entonces, nos quedamos, en nuestra zona de confort, pero en cambio, no, hay que ser flexibles, y hay que ser adaptables, algo que yo les decía, que se iba a relacionar, era la resiliencia, el semestre pasado, se dio una plática de eso, para los que no, tengan la oportunidad, de leer lo que viene, en esta lámina, y es entonces, cómo nosotros, vamos a enfrentar, esas situaciones difíciles, de acuerdo, qué vamos a hacer, con esas emociones, para transformarlas, y sobre todo, para buscar soluciones, pensar, en otras maneras, alternas, a las que ya conocemos, para resolver, los problemas, y esto es algo, muy interesante, porque, cada uno de nosotros, como ya les decía, somos distintos, entonces, van a haber ciertos problemas, o situaciones, de reto, que para algunos, la manera, y tan fácil, un ejemplo, cuando están en clases, de matemáticas, a veces, hay maneras, de resolver, un problema, de dos, tres, cuatro, hasta diferentes formas, y entonces, al maestro, a veces, les explica, las dos formas, y de repente, hay quienes, se hallan más, con la forma, para resolver, el problema, de la manera A, y hay quienes, se hallan más, de la manera B, ya sea de que, a mí me funciona, más un método, más inmediato, entonces, yo ya me lo brinco, porque, como yo ya soy consciente, de eso, yo ya tengo resultado, y en cambio, hay otras personas, que no, es que yo sí necesito, todo un desglose, necesito ver, todas mis variables, todas mis respuestas, para entonces, yo saber de que, de aquí a acá, es mi resultado, ¿de acuerdo? Entonces, también hay que entender, que eso es lo padre, ¿no? somos diferentes, tenemos diferentes maneras, de resolver, los problemas, y nombre, luego los mexicanos, somos bien creativos, y no me creen, busquen videos, de cómo resolver, cómo arreglar, he visto, hasta que arreglamos, lavabos, con sopa maruchan, entonces, somos bien creativos, nosotros los mexicanos, en eso sí, mis respetos. Entonces, recordemos, ya, casi pronto a finalizar, que pues, van a haber situaciones, que nos van a hacer sentir ansiosos, temerosos, y sobre todo, por el futuro, pero que tendremos, que generar esa calma, y esa serenidad, ser conscientes, de nuestras habilidades, nuestros conocimientos, y cómo vamos a sobrellevar eso, y sobre todo, las herramientas, con las que contamos, y lo que ya les decía, nuestras áreas de oportunidad, o sea, que habilidades tengo, pero que soy consciente, que todavía tengo, que seguir mejorando, tengo que seguir impulsando, ¿de acuerdo? Entonces, cuando esas emociones, esos miedos, nos ganan, ¿qué podemos hacer? Bueno, podemos hacer ejercicios de respiración, estamos exponiendo, un ejemplo tamásico, y entonces, nos sentimos muy nerviosos, porque no sabemos, cómo va a ser la exposición, no sabemos, si la información está bien, si el maestro nos va a decir, que todo bien, es un momento de incertidumbre, y entonces, ya les decía, lo que nos da, es el estrés, puede ser esa sensación, de tapicardia, puede ser esa sensación, de que ir al baño, y entonces, pues tenemos que hacer, ejercicios de respiración, ¿de acuerdo? Tratar de ser conscientes, de lo que está pasando, en nuestro cuerpo, en nuestro entorno, y a nuestro, eh, nivel mental, ¿de acuerdo? También podemos hacer, actividades lúdicas, actividades de hobbies, en ese rato que, la persona a la que le manda mensaje, no me respondía, tratar de estar al pendiente, con el celular, si se vale, es válido, tenerlo ahí a un lado, pero no dejar, que sea eso, lo que nos gobierne, podemos ponernos, a dibujar, ponernos a hacer un hobby, y estar ahí, para cuando la persona, nos guste, ¿de acuerdo? O si no vas a estar, dejarle un mensaje, oye, ya te he contactado contigo, no me respondiste, cualquier cosa, yo ahorita voy a hacer esto, y hablamos más rato, ¿de acuerdo? Generar como esa apertura, también se puede hacer, una tabla, que se pueden hacer diarios, de pensamientos, emociones, y se puede realizar ejercicio, de hecho, el ejercicio, y ahí si hablo de ejercicio, como tal, correr, rinquear, no sé, para los que algunos, ya vayan al gimnasio, o practiquen algún deporte, es algo válido, ayuda a liberar mucho, los niveles de estrés, y también, a liberar el cuerpo, por la ansiedad, ¿de acuerdo? Ahora ya, para casi terminar, resumen, ¿de acuerdo? Hay que ser conscientes, de que existe la probabilidad, del 50%, puede cambiar, como les dije, lo del clima, 18% de precipitación, hay situaciones, que van a cambiar, las probabilidades, pero, para usos fines, y prácticos, y de nuestro entorno, hay que considerar, que hay un 50%, de que algo ocurra, como un 50%, de que ese algo, no ocurra, ¿de acuerdo? Ser conscientes, que podemos adaptarnos, podemos ser flexibles, sorprendernos, y dejar cuestionarnos, o sea, dejar de depender, de ese estilo de vida, tan acelerado, y decir, está bien, me tomo mi tiempo, lo pienso, lo preparo, y avance, ¿de acuerdo? También, ¿cómo voy a resolver, aquello que esté en mis manos, o lo que no esté en mis manos, y cómo lo voy a prever? También, ¿qué puedo eliminar, o evitar los pensamientos, que me generan incertidumbre? Porque, ojo, lo que yo les decía, ¿qué pueden controlar ustedes? Sus pensamientos, sus ideas, conductas, y emociones, lo que ya ocurre de fuera, son otros mundos, son otras personas, quienes lo controlan, lo que controla, lo que piensa tu mamá, lo que siente tu amigo, lo que, hace conductualmente, tú hasta docente, son factores, que ya vienen, excedentes a ti, tú no los controlas, tú solo controlas, y gobiernas tu mundo, tu interior, ¿de acuerdo? Y también entender, que la incertidumbre, es algo con lo que puedes vivir, ¿verdad? En este ejercicio, que les decía, ustedes también reflexión, en qué momento, sienten incertidumbre, vamos, hay cosas, que les generan incertidumbre, pero ya está, es como, es algo básico, es algo, a lo que ya estoy habituado, y claro, van a haber situaciones nuevas, y entonces, reflexionar, espérate, ¿cómo es que las otras, las sobrellevo, y cómo puedo sobrellevar, esta nueva sensación, de incertidumbre, ¿de acuerdo? Y entonces, tomar el control, de lo que esté atorcando. Y bueno, ya para dando cierre, también a nuestro tiempo, gracias por su atención, espero que la información, haya sido de utilidad, y si hayan podido reflexionar, e incluso pensar, yo puse ejemplos, algunos a lo mejor, les habrán razonado, o a lo mejor, habrán pensado, en otros nuevos. ¿verdad? Muchas gracias, Atsiri, excelente, la forma de compartir, este tema, tan acorde, a las circunstancias, que estamos viviendo, en este inicio, del semestre, con las cuestiones, de cambio, y que nos reta, a todos, ¿verdad? Ahora sí, que adaptarnos, a las circunstancias, y bueno, aprovechar, este autoconocimiento, que nos propone, esta charla, el que hagamos, una reflexión, un autoanálisis, en cuanto a, nuestras áreas, de oportunidad, nuestras áreas, de cambio, para hacer frente, a lo que es, algo cotidiano, la incertidumbre, con ella vamos, vamos a poder vivir, o bueno, vamos a tener, situaciones, muy constantes, que nos van a plantear, las opciones de no sé, pero ante ese no sé, qué puedo hacer, cómo puedo prever, para tener, los mejores resultados, y bueno, me pareció excelente, esta puntualización, que terminas haciendo, en que, todo lo que podemos controlar, es dentro de nosotros, nuestra mente, nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestras actitudes, eso sí, externamente muy difícil, verdad, que podamos controlar el medio, entonces, chicos, chicas, sí por parte de la coordinación, de orientación educativa, que esperamos, que pongan en práctica esto, quienes estuvieron, y que veo, que sí hubo una participación, constante, y estuvieron, la mayor parte del tiempo, más de 100 personas conectadas, está con nosotros, también nuestra compañera, la orientadora educativa, del turno matutino, a la licenciada, Ileana, Ili, si gustas dar un mensaje, con los chicos, agradecer, y bueno, estamos en este punto de cierre, también si hay dudas, muchachos, muchachas, lo podemos, podemos aprovechar, estos minutitos, que nos quedan, cuatro minutitos, adelante Ileana, si te encuentras, ah, sí, ok, bueno, gracias, a todos y a todas, eh, no, no puedo decir, dormí, creo que está fallando, la colección, sí, creo que estaba, estamos teniendo problemas con conexión, sí, era muy importante que, este, conocieran a la orientadora del turno matutino, porque con ella vamos a estar realizando más actividades, muchachos y muchachas, pero, este, parece que estamos teniendo unos inconvenientes, miren, agradecemos el registro en la lista de asistencia, vamos a pasar otro enlace, para que llenen, por favor, esta encuesta de, a ver, que les pareció la charla, porfa, creo que vienen, este, los datos aquí, es una encuesta que nos ayuda a mejorar el servicio, que nos da pautas, para felicitar a Chiri, por supuesto, porque creo que hizo una excelente ponencia, ella es parte del equipo de orientación educativa, está por concluir sus actividades con nosotros, la verdad es que estamos muy contentos, porque nos acompañó a lo largo de todo un semestre, con una gran actitud y grandes acompañamientos, muy buenos acompañamientos a los compañeros, entonces, sí, Sara Lilia dice que muy agradable, tenemos el enlace, bueno, no sé si te refieres a esto, Sara Lilia, el enlace para que nos contesten, pero estamos en orientación educativa, ahí en prepa, igual, nuestro correo electrónico, se los dejo aquí, los pueden contactar al área, y otro comercial, chicos, tenemos un grupo cerrado de Facebook, donde pretendemos posteriormente subir a esta charla, haciendo los cortes necesarios, para que sea lo más sintetizado, pues, de la información que se brindó, y donde dejemos así como esos fallos que hemos tenido, ¿no? Entonces, pretendemos subir la charla, para que sea un material de consulta, posteriormente, a nuestro grupo cerrado de Facebook, déjenme también, les compartimos, es un enlace de Geniali, también como estuvo, este, el enlace para la difusión de esta charla, les agradecemos, si tienen la posibilidad, de, solicitar la, la, este, el ingreso al grupo cerrado, que tienen que hacer para esto, pues, saber quién es su tutor o tutora de grupo, y pues su grado grupo turno, contestando unas preguntas que vienen de este filtro, para nosotros asegurarnos que están exactamente todos los alumnos y alumnas, que pertenecen a nuestra preparatoria, y que estamos en este ciclo activos, entonces, te vas a encontrar con compañeros, compañeras, que forman parte del grupo de orientación educativa, este grupo cerrado, pero que son simplemente compañeros de prepa 5, el espacio es para informarte, para brindarte materiales, a Tiri, y otra compañera que se llama Sofía, están haciendo, este, infografías constantes, relacionadas a salud mental, a desarrollo humano, fomentar la autoestima, muchísima información, para tu desarrollo personal, y lo tenemos ahí en el espacio, justamente, del grupo cerrado, entonces, pues igual, si nos ayudan a compartir la info, o al menos ustedes, si no están en el grupo, solicitar su ingreso, pero siempre y cuando conteste las preguntas de filtro, ¿vale? No sé, algo más que, este, Ileana, no sé si ya se restauró la señal, y para dar como nuestra despedida, que son las dos en punto, y yo sé que los chicos tienen clases, ¿no? 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 Muchísimas gracias, creo que fue excelente esta intervención, y muy apropiada, ¿sí? Muchas, muchas gracias, que tengan un excelente, un excelente tarde, y estamos en comunicación para próximas charlas, tenemos una charla de manejo de emociones, que también se las vamos a hacer llegar próximamente, ¿vale? Que tengan excelente tarde, y muy buenas, buenas clases el día de hoy, turno, turno matutino, gracias por su participación. Gracias, buenas tardes. Muchas gracias. Somos parte de orientación educativa de prepa 5, jóvenes, ¿eh? hasta luego, buenas tardes. ¡Hasta luego! ¡Gracias!